Hola amigos, bienvenidos a Use Your Spanish. A partir de hoy daremos inicio a una nueva serie de vídeos llamada Dosis Cultural en los cuales tendrás la oportunidad de aprender español y a la vez aprender sobre la cultura española, sobre sus tradiciones, festivales, monumentos, comida, estilo de vida y muchas otras cosas interesantes. Para que te hagas una idea clara de cómo están estructurados estos vídeos, en primer lugar escucharemos a un hablante nativo describir alguna de sus tradiciones, festivales, comidas, etc. a una velocidad normal, es decir, a la velocidad que hablaría contigo un español por la calle y a continuación pasaré a explicarte aquellas palabras o expresiones desconocidas en el contexto del tema que estamos tratando. El tema que trataremos en el vídeo de hoy son las fiestas de San Fermín. Ahora presta atención a la descripción que nuestro amigo español hará sobre estas fiestas e intenta seguir también la lectura en la pantalla, de tal manera que puedas entender todas las palabras y practicar así tu pronunciación. El 7 de julio se celebra el comienzo de una de las fiestas más famosas del mundo, San Fermín. Las fiestas de San Fermín, popularmente conocidas como los San Fermines, son una fiesta de interés turístico internacional en honor a San Fermín de Amiens, que se realiza anualmente en Pamplona, la capital de la comunidad autónoma de Navarra, en España. Los festejos comienzan con el lanzamiento del chupinazo desde el balcón del ayuntamiento de Pamplona a las 12 del mediodía del 6 de julio y terminan a las 24 horas del 14 de julio con El pobre de mí, una canción de despedida. ¿Por qué son famosas sus fiestas? Por el chupinazo o cohete anunciador, por los encierros de toros bravos, por las corridas de toros, por las peñas y la música en la calle, por los gigantes y cabezudos, por la gastronomía, por la euforia en la multitud de visitantes y por Ernest Hemingway. El 6 de julio de cada año, a las 12 del mediodía, una multitud de jóvenes se citan en la plaza del ayuntamiento vestidos de blanco impoluto y pañuelo rojo al cuello, para ser testigos del lanzamiento del cohete que rompe los cielos azules de Pamplona para abrir el jolgorio, la música y la fiesta a lo largo de toda la semana. Pero lo que más adrenalina aporta son los encierros matinales de toros y cabestros que en apenas unos minutos recorren un trazado de calles céntricas con mozos valientes que corren delante de ellos hasta llegar al coso taurino. Es una actividad arriesgada, que deja cada día heridos o incluso alguna vida se han quedado en las astas de los morlacos. Esos mismos toros que en tres minutos recorren las calles serán toreados por los toreros en la corrida de toros, esa misma tarde. Según sea la faena del maestro, se le premia con una vuelta al ruedo, una o dos orejas y si es excelente con el rabo del toro, además de la ovación de los asistentes. La música y la merienda complementa una tarde de toros en Pamplona. Los seis toros del encierro van acompañados por un grupo de cabestros o mansos que facilitan la conducción de la manada. Estos cabestros son toros castrados que pierden su bravura y conducen a las manadas de los ganaderos. Las peñas son agrupaciones de personas que visten igual y que aportan música y colaboran en las muchas actividades de cada día de fiestas. Están presente en muchísimos actos. Los actos religiosos se reducen a una misa solemne en la catedral en honor a San Fermín, que es el patrono y protector de la ciudad de Pamplona, con una solemnísima procesión por las calles de la ciudad con autoridades civiles y religiosas, precedidas por la banda municipal de música. El acto preferido de los niños es la comparsa de gigantes y cabezudos que cada día recorre alguna de las calles de la ciudad. Los niños más pequeños se asustan de los cabezudos que corren amenazadores delante de los gigantes. Los ocho gigantes son una pareja de reyes americanos, una pareja de reyes africanos, una pareja de reyes asiáticos y otra pareja de reyes europeos. Todo el mundo está representado. A esta comparsa la animan los gaiteros. Entre lo más socorrido en cuanto a la gastronomía son los bocadillos de chistorra, los huevos fritos con pimientos y lomo de cerdo, acompañado con un vino de la tierra. Como bien dice el refrán, de la panza sale la danza. El escritor estadounidense Ernest Hemingway se enamoró de esta fiesta, la disfrutó y divulgó por todo el mundo mediante su libro titulado Fiesta. La población de Pamplona durante esta semana de fiestas pasa de 190.000 habitantes a más de un millón de personas. Vale, ahora proseguiremos con la explicación de las expresiones o palabras desconocidas en el contexto de las fiestas de San Fermín. Comunidad autónoma. Una comunidad autónoma es una entidad territorial española que está dotada de cierta autonomía legislativa con representantes propios y de determinadas competencias ejecutivas y administrativas. España cuenta con 17 comunidades autónomas. Festejo. Un festejo suele hacer referencia al evento que se lleva a cabo para conmemorar algo o con la intención de que los asistentes disfruten un buen momento. El chupinazo. Es un cohete pirotécnico que se lanza para señalar el inicio de una fiesta, un espectáculo u otro acontecimiento. Citarse. Citarse es ponerse de acuerdo dos o más personas para tener un encuentro o un determinado lugar, día y hora. Impoluto. Impoluto significa que algo está completamente limpio o no tiene ninguna mancha. Holgorio. Diversión o fiesta animada y bulliciosa. Encierros. Los encierros son la suelta de toros bravos y mansos desde los corrales a través de las calles hasta la plaza de toros. Mozo. Un mozo es una persona que está en el periodo de la vida entre la niñez y la edad adulta. En especial, se le denomina a alguien mozo o moza si está soltero o soltera. Plaza de toros. O coso taurino. Es el nombre que recibe en tauromaquia el lugar cercado donde se lidian toros y se celebran otras fiestas públicas. Toreo. Lidia de toros o corrida de toros. Es la acción de provocar al toro para que envista con el movimiento de un capote o una capa, esquivarlo cuando lo hace y finalmente darle muerte valiéndose de ciertas técnicas. Las astas. Las astas son los cuernos de animales como el toro o el bisonte. Morlaco. El morlaco es una forma coloquial de llamar al toro de lidia, especialmente a aquellos que son de gran tamaño. Torero. Un torero es una persona que se dedica a lidiar toros. Bravura. La bravura es la agresividad natural de ciertos animales. El ruedo. El ruedo es el terreno circular situado en el centro de una plaza de toros, cubierto de arena o tierra fina y rodeado por una barrera. Las peñas. Las peñas es una palabra que se utiliza para describir un grupo de amigos. Generalmente hace referencia a una agrupación sociocultural o un grupo de personas que se reúnen para celebrar o festejar un evento. Patrono. Un patrono es un santo elegido como protector de un grupo de personas o de un lugar o que es titular de una iglesia. En este caso, el patrono de Pamplona es San Fermín. Procesión. Una procesión es una marcha de personas que caminan ordenadamente y de forma solemne por la calle con un motivo ceremonioso, especialmente de la religión católica. Comparsa. Una comparsa es un grupo de personas que desfilan juntas en una fiesta popular disfrazadas, a menudo con trajes del mismo tipo. Lo más socorrido. Esta expresión hace referencia a algo que se usa a menudo para evitar una dificultad o una molestia, algo cómodo o algo fácil de hacer o de encontrar. Refrán. Un refrán es una frase de origen popular repetida tradicionalmente de forma invariable, en la cual se expresa un pensamiento moral, un consejo o una enseñanza. Por ejemplo, de la panza sale la danza. Este refrán o dicho popular se usa para indicar la alegría que se produce al disfrutar de los alimentos. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya parecido interesante aprender sobre estas fiestas reconocidas a nivel mundial y sobre todo tan representativas de la cultura española. No olvides suscribirte a este canal para que estés al tanto de los nuevos vídeos que vamos publicando con nuevos temas, no solamente de cultura, pero también de vocabulario y de otros temas que pueden resultar muy interesantes a aquellas personas que están aprendiendo español. Y eso es todo. Muchas gracias por tu visita y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta pronto.